Romance del ensueño y la esperanza La tarde mojada se escurrió en los cerros, y allá en la albarrada ladraban los perros. Los chicos descalzos corretean con ellos, bañando sus cuerpos con el agua fresca que cae de los cielos. La lluvia con prisa se durmió en los charcos, y una muchacha, diez o doce años, a la pata coja, avanza brincando. Busca al hermanito que lleva su barca sobre el infinito mar de una gran charca. Junto a un árbol de jazmín se detiene un rato, y blancos jazmines le llenan las manos. Aspira su aroma, los lleva a sus labios, y con un suspiro risueña y coqueta, los prende en su pelo sobre la peineta. Y allá va saltando sobre la banqueta. Al ver al hermano hecho un capitán cuidar de la flota que echó a navegar, Feliz le pregunta, ¿A dónde van? ¿Hallarán tesoros en islas perdidas entre los abismos del inmenso mar? Llévame contigo, llévame contigo, bravo capitán. Viajaremos a playas de nácar y perlas, a mágicas playas de felicidad. Y al decirlo brotan, de sus claros ojos, dos gotas brillantes llenas de sonrojo. No es nada hermanito, estaba soñando. Pero, ¿por qué sueñas? Le dice el pequeño. Y piensa la niña en todos sus sueños. Los chicos del barrio viven aquel mundo de su vecindario sin resentimiento. Con los pies descalzos y la ropa rota, le silban al viento tonadas de moda. Solo en ella alientan fantasías remotas. ¿Por qué soñar tanto? Su vida es aquella. Hambre, harapos, frío, trabajo y miseria. Y bajo la tarde húmeda y lluviosa suspira muy hondo. Sus manos se crispan y tiembla y solloza. Quita los jazmines de su cabellera y quiere tirarlos donde no los vea. Pero entonces, miren las aguas quietas de la charca negra a una linda niña. Llorando sin tregua, jazmines estrujan sus manos temblando y no quiere verla tan triste llorando. Suspira profundo. De nuevo la risa alegra su rostro y a jugar con ella regresa la estrella del ensueño azul. Que vivan los sueños. Que cante la tarde cantos de esperanza. Algún día, muy pronto, vendrá la aventura sobre un arco iris como cabalgadura. Las calles del barrio la oyen suspirar y suspiran ellas para no llorar. La pequeña hermosa se aleja despacio con gotas de lluvia sobre su pelo lacio.